Fundamentalmente hoy hemos visto diferentes opiniones en diferentes lugares y creo que lo más conveniente para asegurar la integridad física de los buenos espectadores, los espectadores que van a ver un partido de fútbol porque tienen amor por la camiseta, porque quieren expresar sus emociones y que nada tiene que ver con los grupos minúsculos de Barra Brava, que no solamente responden a los intereses de los clubes, sino también sabemos que responden a intereses políticos. He decidido cambiar las fechas y los horarios de los partidos, así que vamos a realizar el partido de River Independiente el domingo a las 2 de la tarde, el de Boca y Racing lo vamos a hacer a la noche y vamos a hacer el partido de San Lorenzo y Argentinos Junior el lunes. Esto que quede muy bien claro, que nada tiene que ver con lo que nos quieren instalar de la nocturnidad, porque aquellos que nos quieren instalar la nocturnidad nada dicen cuando juegan a la noche y transmiten los partidos Canal 13, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo, todos sabemos de qué hablamos. No tiene nada que ver la nocturnidad, Bocañul jugó a la noche los días miércoles y estaba todo bien, el problema es cuando juega los domingos. ¡Gracias!